Hola, buenas a todos, bienvenidos a CGMP3 y este es un vídeo que no tenía pensado grabar y la verdad me pillo un poco enfadado, la verdad, porque ya está bien, o sea... Con las compañías, yo no sé qué pasa con las compañías de envíos y de transporte y todo esto pero no sé si es que se han puesto todas de acuerdo en hacerme la puñeta o en fastidiarme, no lo entiendo pero con todas últimamente, o sea, últimamente no siempre he tenido algún problema, con todas o sea, no hay ninguna que no haya tenido ningún problema y que siempre haya ido bien y hoy ha sido la gota que colma el vaso ya, o sea, no... Yo no puedo callármelo más y, bueno, necesitaba soltar todo esto y es que, bueno, os contaré la experiencia que estoy teniendo ahora Yo ayer hice un pedido, ¿vale? en una tienda de informática y me lo tenían que traer hoy, me lo tenían que traer hoy ese pedido no, es un pedido grande, es un pedido pequeño que en principio, pues no tiene que costar nada transportarlo y todo eso, ¿no? Bueno, pues bien, esta empresa de la que yo hablo no, o sea, tengo aquí los datos del seguimiento ¿vale? del pedido, donde puedes ver dónde está el pedido en cada momento de repente veo, estaba en reparto, ¿no? aquí en Valencia, en reparto, en reparto y de repente veo que pone estado, en estado pone incidencia y que estaba ausente, ¿no? o sea, a la hora que han pasado yo estaba ausente, no estaba en casa y he mirado la hora y es que yo estaba en casa, o sea yo no me he ido de casa yo en ese momento estaba en casa y no han llamado, ni siquiera han llamado al timbre es que no creo ni que haya pasado el repartidor por aquí ni me pone que estaba ausente total, que me envían un mensaje al móvil diciéndome que, como no estaba en casa tenía que llamar a unos números, ¿no? que me ponía ahí pues bien, llevo llamando ya bastante rato y en todas las llamadas, o se corta, o me contesto una máquina y me pide número de albarán, ¿vale? me pide un número de 10 cifras y me voy al albarán y es de 11, o sea, ¿cómo lo pongo? claro, además yo pongo eso, me pide el código postal y tal lo pongo y se corta la llamada me dice, para más, con los datos me dice, exactamente, me dice con los datos que nos ha proporcionado se corta puedes buscar más información en y ya se corta la llamada, se cierra la llamada luego hay otro número que te pide bueno, te dice si quiere consultar no sé qué pulse 1, pulse 2 pulse, pulso el número que toca me pide el código postal de nuevo lo pongo y siempre, todas las veces que he llamado me dice que no me pueden atender o sea ya no solo el servicio de reparto es pésimo sino que encima el servicio de atención al cliente también o sea, no te atienden y estoy le he escrito por twitter le he escrito mensaje directo le he escrito por todo sitio le he escrito incluso a la tienda de de esta de informática y no y tampoco me contestan o sea es increíble yo estoy flipando o sea no me lo puedo creer y es que no es la primera vez que me pasa esto me ha pasado con con todas las compañías así más importantes de de repartos y de envíos y tal y siempre siempre la cagan o sea o no me llega a tiempo cuando yo había contratado o no no es que ni me llega a tiempo ni me llega muchas veces me han tenido que devolver el dinero porque no había llegado a tiempo me lo habían traído mal o o sea lo he tenido que devolver y es que ya al final uno se cansa y solo quería hacer este vídeo porque quería soltar todo esto ¿no? quería soltar y y no sé no sé qué pasa no sé qué hacen no pueden hacer bien el trabajo o sea y cuando llaman al servicio de atención al cliente no hay trabajadores para cogerte el teléfono pregunto o sea no hay trabajadores para cogerte el teléfono o sea es que llevo llamando buen rato y siempre me dice en este momento no podemos atender llame más tarde llamo más tarde y tampoco o sea no hay trabajadores ahí entonces ¿para qué tienen un servicio de atención al cliente? o sea por favor o sea no puede ser esto esto no es increíble y ahora mira me acaban de enviar un mensaje o sea es que es que esto y encima y encima me contestan ¿vale? los de la empresa esta de transportes y encima me ponen buenas tardes Cristina o sea Cristina cuando me llamo Cristian o sea lo pone perfectamente en mi perfil Cristian me ponen Cristina tócate los huevos ante todo te pido disculpas por los problemas que está generando la entrega de este envío disculpas una mierda o sea y me tengo que esperar un día más cuando yo he pagado he pagado teóricamente he pagado el servicio para que me lo trajeran hoy me lo trajeran hoy o sea ¿qué cojones? o sea tu pedido estará en reparto mañana de nuevo pero es que mañana por ejemplo si me lo traen por la tarde yo no estoy en casa yo tengo clase no puedo estar en casa y estamos en la misma y estamos en las mismas es que no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo es que me tienen que devolver el dinero del transporte eso vamos eso lo tengo clarísimo o sea no me jodas o sea es que es que es increíble es increíble lo de las compañías de transporte es increíble mire que les cuesta hacer las cosas bien y es que si fuera la primera vez que me pasa pero es que la vez no que sé cuántas veces me han tenido errores o sea fallos con las compañías pero es que no ha sido ni una ni dos han sido todas las que todas todas me han dado un problema todas con las que he contratado y tal todas me han dado problemas todas o sea es que no esto no es así esto no puede ser y es que es que a ver y esto porque no es una cosa que sea necesaria que no es una cosa que no me puedo esperar pero macho o sea por favor o sea imagínate que yo no necesito de verdad o sea no puede ser esto y yo he pagado por ese servicio me lo tienen que servir bien y ahora no me sirve no me sirve que esté de reparto mañana porque yo he pagado y lo quería hoy o sea he pagado por un servicio y se supone que me lo tienen que ofrecer y es que es que es que es increíble bueno no os doy más la chapa pero es que necesitaba hacer este vídeo para soltar un poco todo esto porque es que es que llega un punto en que te cabreas y y necesitas soltarlo y pues bueno aprovecho que tengo el canal pues para para soltarlo y para advertiros un poco ¿no? que no no os fiéis de las compañías de transportes y que si pasa algo que insistáis hasta que os devuelvan el dinero porque es que es increíble es increíble bueno dejo ya el vídeo porque no quiero tampoco alargarlo demasiado con esto pero bueno siento si a alguien no le gusta esto pues no hace falta que le deis a like ni nada simplemente es para yo soltar toda mi mi rap que tengo ahora mismo mi enfado y ya está así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego chau chau